Gracias por continuar con nosotros, estamos en la entrevista central del Despertador. En este jueves 31 de octubre conversaremos con el dirigente de izquierda, Narciso Isaconde. Buen día y bienvenido. Buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Narzo, ¿cómo resumimos este panorama que está viviendo el país, políticamente hablando? Pero obviamente yo quiero presentar tres cortos que no son comerciales. No bien ha pasado o está fresco el abuso contra el joven en el play. Le dijo corrupto a un corrupto, un atropello bestial. Cuando anoche se da un madrugonazo todavía peor y sacan del espacio que tenían cerca del Palacio Nacional a los campesinos del Seibo, con el padre y el pastor. Es como ofender la dignidad de quienes están luchando por el derecho a la vida, por el derecho a la tierra, la tierra para el campesino a la vida. ¿Cómo separarlo de la madre tierra? En lugar de reparar el abuso que se ha cometido, que es un abuso de mafias también. Ahora, sobre el cuadro general. Hay que alertar. Aquí estamos, el país, la sociedad está patinando en un pantano. Hay que reflexionar para salirse de ahí y enfrentar esta situación. El cuadro tiene modificaciones sensibles, porque la ruptura del PLD debilita sensiblemente el sector hegemónico en el Estado Dominicano, el que domina y controla el Estado. Lo que nosotros hemos definido como la dictadura mafiosa, donde nada debe sorprender, absolutamente nada. Ahí toda la forma de corrupción confluye en un Estado ocupado por prácticas mafiosas. Está seriamente debilitado y en la medida la sociedad percibe que tiene dificultad para imponerse, y ya muchos lo dan por seguro que no puede imponerse en primera vuelta. En esa medida, se ha producido este fenómeno de declinación del danilismo. Con un factor, que el factor que lo debilita pasa a la oposición para infectar a la oposición. Es como si tú cogieras tres gobiernos corruptos, tres administraciones corruptas, con todas las modalidades de corrupción, incluyendo narco-corrupción y la paz a la oposición. Y la reciban el sistema de partido tradicional con los brazos abiertos. Es una lógica pantanosa, ¿no?, porque recuerda inicialmente, ¡ah, para sacar el PDD! Con sus dos facciones, hay que unirse al PRM, sin reflexionar que el PRM es una herencia de la degradación del PRD, con componentes de corrupción, conversión al clientelismo de todo ese conjunto, y ni hablar en términos del tema soberanía, capaz incluso de apoyar la política Trump, en el caso de América Latina. ¡Ah, no! ¡Para sacar el PDD! Cuando aparece el Partido Reformista con toda su historia de corrupción, y todo ese grupo de Junto Podemos, negociante de la política, ¿por qué es que, Rosa, Ricardo, aquí los partidos se han convertido en compañías? La política en negocio, las elecciones en mercado, va a ser un uso del poder en términos de enriquecimiento ilícito, abuso de poder y sobre explotación permanente. El problema es un problema sistémico, lo hemos dicho muchas veces. Hay un sistema de corrupción, impunidad, abuso de poder y explotación montado. Primero, aquí el tema no es cambiar de caras, ni de políticos y partidos que son más de lo mismo, independientemente de los colores, las formas, todo esto. Eso es lo único que puede dar como resultado. Es que una dictadura institucional, constitucional, compacta, porque la base de todo esto está en la constitución del 2010, esa es la constitución de la impunidad, esa es la constitución de la corrupción, esa es la constitución de toda esta depredación ambiental que está sufriendo la República Dominicana, al borde de una crisis terrible de agua, es de los feminicidios impunes, de toda esta violencia de género, la que montó, de ahí se montó, se perfeccionó la dictadura. Lo que puede resultar de todo esto, con los polos que hay en la oposición y los pactos que están haciendo, es un sistema muy parecido pero fraccionado, es decir, con diferentes componentes, con partidos, pactando, y lo que yo percibo de cara al 2020, es una situación peor que las primarias. Primero, no hay árbitro, aquí no hay árbitro electoral, aquí no hay ampalla, eso es parcial totalmente, parcial, pusilánime, aquí se desplegaron todas las prácticas de fraude en las primarias, y ahora lo van a usar todos, todas esas fracciones, exceptuando naturalmente los grupos políticos que son como, que lo presentan a veces como tercera opción, que el sistema lo harincona y lo marginaliza, porque está montado para favorecer los polos oligopólicos de la política. Ese es el cuadro que tenemos, es decir, eso da más de lo mismo pero con más crisis. Es decir, que no tenemos esperanza de cambio, con el actual escenario político. Desde el punto de vista de las elecciones del 2020 no, por eso decía, aquí hay que plantearse un cambio radical, y lo radical no es por estridencia, es porque hay que ir a la raíz del problema. Si el problema es estructural, si el problema es institucional como lo es, hay que cambiar esas instituciones, hay que hacer transformaciones estructurales, hay que producir el colapso de esas instituciones decadentes, corrompidas, podridas, y eso se hace democráticamente a través de un proceso constituyente. El pueblo movilizado, adquiriendo conciencia de constituir, de crear lo nuevo, todos los cambios importantes se han dado a través del proceso de transformaciones institucionales. Hay que sustituir esta institucionalidad. Pero hay una realidad, Narsu. La realidad es que esas dos fuerzas, las que se han desprendido y la oposición, se van a enfrentar a la facción gobernante, y no hay una tercera opción ni otras posibilidades. ¿Qué va a pasar en esa confrontación? El tema es, no es una confrontación que puede producir muchísimas cosas, entre ellos todo ese enrarecimiento que te he hablado, luce ser una confrontación cada vez más traumática, llena de trampa, llena de trampa, llena de prácticas clientelistas de corrupción. Los danilistas dicen ahora que se van a oponer a la candidatura de Lonel Fernández. Y en el PRD también hay un problema con el tema de la candidatura presidencial. Hay una crisis, hay una crisis, hay una crisis que tiende a profundizarse, hay una crisis político-institucional, hay una crisis sistémica, porque la situación pide a grito un cambio del sistema político, del sistema de partidos. Los partidos son espacios de negociantes políticos, por todas partes. Hay sus excepciones. Claro. Y muchas veces esas excepciones se insertan en el Estado, pero no pasan de ser una especie de adorno de un sistema podrido, que lo usan incluso para legitimar, para tratar de legitimar eso. Ahora, todo esto se da en un marco de alta ilegitimidad. Cuando tú ves todas las encuestas de los últimos tiempos, bueno, en la encuesta Gallup, en la última encuesta Gallup, cuando se preguntaba sobre el tipo de cambio que quiere la sociedad, el cambio radical, era previnente en más del 60%. Latinoamérica revela que la confianza en los partidos dio un 14%, la confianza en el Congreso dio un 14%, en el gobierno 20%, en los empresarios, porque esta es una asociación delictiva estatal privada. Y hay un fraccionamiento de todo eso que da confrontaciones en las esferas de poder. Ese es el pantano. Por eso yo digo, hay que salirse del pantano y actuar desde fuera para producir los cambios. Es decir, la vía no es institucional, no hay vía institucional para superar esta situación. Hay una vía democrática, profundamente democrática, que es lo que se ha definido como democracia de calle. Es el pueblo movilizado controlando territorio y proponiendo un proceso constituyente, constituyéndose en poder constituyente para producir una ruptura que pueda desembocar en una constituyente popular y soberana, electa por la sociedad, que redefina las reglas de juego. Estas reglas de juego, estas normas, el sistema constitucional legal, hay que ver lo que son la ley de partido y la ley electoral junto con la propia constitución, para darles cuenta que hay problemas. Claro que esas perspectivas no son fáciles, pero hay que disponerse a construirla. Hay que construir una fuerza. Nosotros vamos a dar todo lo que podamos dar en esa dirección. Por eso, nos planteamos en medio de esta situación, estamos convocando una marcha que la hemos llamado Marcha hacia el Cambio Radical, que va a partir el próximo lunes, que es el día festivo, oficialmente se conmemora la constitución, desde Mocoso Puello, la esquina José Fabriaco Obando, y vamos a recorrer los barrios de la parte norte que tienen una tradición de lucha. ¿Quiénes van a partir? Ahí vamos a hacer una proclama, con una línea en perspectiva, en dirección a crear la conciencia y la organización necesaria para producir un cambio con esa característica. ¿Quiénes van a participar? La izquierda revolucionaria, que es un conjunto de organizaciones, el Movimiento Popular Dominicano, el Movimiento Camañista, la Liga Socialista, el Falpo, el Felabel, el FEPA de Bonao, y entonces el Movimiento de Acción por una Nueva Dominicana, que tenemos una alianza en ese sentido. ¿Dónde va a culminar la marcha? ¿Dónde culmina? Culmina frente a la Iglesia Santa Ana. ¿Frente a la Santa Ana? ¿Eso acá en la...? ¿Cerca de Gualey? Gualey, Gualey. Vamos a pasar por Capotillo, Simón Bolívar, 27 de febrero. Es una marcha de 1 o 2 kilómetros. ¿A qué hora iniciará? A las 10 de la mañana. ¿El lunes? El lunes. El día de la Constitución. El día de la Constitución. Es para marcar, es una marcha que está concebida en términos de una propuesta de calidad. Nercicio, se ha hecho recientemente una investigación por parte de la Oxfam, autoxia fiscal le han llamado, que ha revelado datos que son escalofriantes. Por ejemplo, han revelado que el Ministerio Administrativo de la Presidencia gasta en publicidad más de lo que gastan 10 instituciones públicas, entre ellas Educación y Salud y el Congreso Nacional. Ha revelado también esa investigación que en los últimos tres años los diputados han gastado alrededor de 4 mil millones de pesos en una categoría para gastos sociales. Pero también ha arrojado que en los últimos años, ellos siendo conservadores y sacando solo de las informaciones sobre corrupción que salen en los medios de comunicación, por la corrupción, una llave abierta con casi 17 mil millones de pesos. ¿Qué usted piensa con estas organizaciones? ¿Eso es el 1% del Producto Internacional? Claro. Es la confirmación con pruebas de la característica mafiosa, delictiva del Estado Dominicano y de quién la dirigen. Revela además que hay una concentración de la corrupción. si bien está generalizada en el Estado y en materia de justicia aquí todo el que tiene dinero o vínculos políticos sale impune. No importa el delito. Hay que ver en el caso de los feminicidios y de la violencia de género los grados de impunidad que hay en este país. Para darse cuenta sí, hay una pirámide de corrupción, pero hay una cúpula. Eso del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Pero es que hay que ver lo siguiente. Y Punta Catalina. Y la sobrevaluación de Punta Catalina. Eso no tiene nombre en la historia. Es decir, estamos hablando de que la empresa descartada presentó presentó con mucho más experiencia en ese tipo de plantas presentó un proyecto por casi mil millones de dólares y ya Punta Catalina va cerca de los tres mil millones de dólares. Es una cosa atroz. Y eso está manejado por Danilo, por Gonzalo, por Bichara, por Peralta. Y así te manejan el presupuesto. El presupuesto es el presupuesto para ello enriquecerse. Crean alcancías políticas y el desroche en la candidatura de Gonzalo y en la de Lionel. ¿Qué implica la campaña de Lionel? Que no sea un acumulado del dinero robado durante sus administraciones. Entonces, estamos en el choque de dinero sucio por todas partes. ¿Eh? Con relevos. Ahora el relevo, repito, posiblemente esté fraccionado, fracturado en diferentes esferas de poder. ¿Cuál es la posición definitiva de ustedes como grupo frente al proceso electoral? No, nosotros rechazamos ese proceso. Consideramos que es un proceso absolutamente viciado. Planteamos la necesidad de, junto con los movimientos sociales en lucha y sus grandes demandas porque de la agenda del partidismo tradicional y de esas elecciones está fuera todos los problemas fundamentales. El problema ambiental, la crisis ambiental está fuera totalmente. El tema de la ARS y el sistema de salud, la ARS parasitaria, el atraco que significa en la AFP en el sistema de pensiones, el carácter precario del salario dominicano, los niveles no hay propuesta de cambios estructurales para superar eso. Una alimentación contaminada, un ambiente contaminado totalmente. Agarraron el 4% y lo prostituyeron. No hay una propuesta de transformación de la educación dominicana, un sistema de salud universal, el tema de la tierra, tanto urbana como rural en función de los pobres, los cambios en el régimen de propiedad de la tierra. Aquí lo que se hace es permanentemente desalojo del infeliz y todos esos partidos están callados. No tienen política frente a nada de esto. El tema estructural, institucional, ese congreso es una vergüenza. Eso no sirve para nada. Las altas cortes, el sistema judicial ni hablar, ministerio público y todos se montan sobre esta institucionalidad. ¿Qué se va a producir? Ya lo hemos visto en la historia dominicana lo que ha significado esa alternancia incluso de más de lo mismo el que llega ya con más hambre de corromper y corromperse porque es un sistema corrupto y corruptor al mismo tiempo con un sistema de medios de comunicación en manos de poderosos que están conectados con todos esos negocios con todos esos negocios que gravitan sobre todo las decisiones políticas. Entonces tú tienes tú tienes que la gran empresa invierte en las elecciones para sacar enormes beneficios. El dinero de los corruptos del pasado se invierte para ellos promover su candidatura. Todo eso lo que da una suciedad, un pantano. Bueno. Hay que salirse de ese pantano y hay que enfrentar el sistema vigente con otra lógica y planteando nuevas normas, nuevas reglas de juego, instituciones distintas, proceso participativo. El pueblo tiene derecho a decidir, el pueblo tiene que constituirse en poder y mientras no lo sea en términos generales que use su poder para presionar y lograr las conquistas que se puedan pero hasta pervierten lo que se logra. una lucha tan bella como el 4%, miren que lo han convertido. Está viciado totalmente este sistema. Gracias, Nato. Gracias a ustedes. De verdad, por compartir con nosotros. La marcha sale a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana el lunes estamos invitados, van a participar movimientos sociales, es una marcha abierta con un fuerte contenido transformador. Gracias por estar con nosotros al dirigente de izquierda Narciso Isacovina.